Hola, buenos días amigos y amigas de mi canal, bienvenidos nuevamente, aquí yo estoy con una nueva receta ahora yo voy a preparar una quesadilla de masa acá yo tengo el queso que voy a utilizar, voy a utilizar 8 onzas de queso esto es de una bandejita que trae 6 porciones de estas, 6 pedazos de estos y yo estoy utilizando la mitad y la bandejita trae 1 libra, así que estoy utilizando media libra, que son 8 onzas voy a utilizar una taza de crema, una taza de requesón, media taza de azúcar voy a utilizar una taza, un cuarto de harina de maíz esta es la harina que yo estoy utilizando, la harina de masa, de maíz, que se llama mazarepa a mi me gusta esta, me gusta más que la maseca, pero si ustedes quieren utilizar maseca, le pueden también poner de esa y si encuentran masa, porque hay en algunas tiendas hispanas que se encuentra masa entonces le pueden comprar la masa y ponerle, le pueden poner la misma cantidad o taza y media o taza un cuarto a esta receta si que yo le voy a colocar un huevo, usualmente yo a la quesadilla que preparo la de arroz a mi no me gusta colocarle huevo, pero a esta si yo le voy a poner uno voy a utilizar bicarbonato, un cuarto de cucharadita y una cucharadita encopetada de royal voy a empezar amasando el queso fresco a mi me gusta mejor hacerlo con las manos, porque a mi me gusta que los ingredientes se integren bien porque si lo hago con una cuchara o espátula, como sea, lo que los ingredientes no quedan bien integrados ya cuando yo la mase bien, le voy a ir colocando lo que es los ingredientes ahora le voy a colocar la harina de maíz, acá como les dije yo tengo una taza, un cuarto no, una, si un taza y un cuarto de harina ahora le voy a colocar el huevo una media taza de azúcar el requeso el requeso y y le voy a colocar la crema cualquier tipo de crema, cualquier marca ustedes pueden utilizar de la que sea de su preferencia y así lo voy a ir integrando todo ya cuando ella lo tenga bien integrados los ingredientes, yo le voy a colocar el royal y el bicarbonato yo veo que le hace falta un poquito de crema, la veo un poquito durita lo que es la masa yo le voy a colocar dos cucharadas más, pero yo la voy a medir para dejarles saber son dos onzas más de crema ya le voy a mostrar la crema que yo estoy utilizando, esta es muy rica, a mí me gusta mucho esta pero como les dije al principio, le pueden poner de la que ustedes prefieran de esta marca de crema es la que yo estoy utilizando, a mí siempre me gusta, yo casi en todos los videos yo utilizo de este tipo de crema, a mí me encanta esta, pero como les dije ustedes pueden utilizar de la que sea de su preferencia ahora yo le voy a colocar el royal esa es una cucharita de niño, una cucharita pequeña, yo se la estoy poniendo así, llena y le voy a colocar también el bicarbonato el bicarbonato ayuda para que quede la quesadilla muy suavecita aunque esta quesadilla no es de arroz pero de la harina de maíz que yo estoy utilizando no es refinada como la más seca sino que la textura de esa harina es un poquito más chanquita entonces vean, como pueden ver, yo le estoy colocando la mitad de la cucharita y lo voy a disolver con una pizquita de agua se le pone un poquito nada más para que se disuelva ya mi horno lo tengo calentando a 400 grados centígrados y ya va a estar listo para meter la quesadilla y ahora yo lo voy a colocar a la masa como se debieron, yo le coloqué una taza y le coloqué dos onzas más en total son 10 onzas de crema en taza medidora ahora yo lo voy a mezclar y lo voy a colocar en la lata ya la coloqué en la lata quiero dejarles saber que le coloqué un huevo más porque yo sentí que la masita estaba un poquito muy durita yo lo coloqué en total dos huevos yo le voy a dejar la receta para que ustedes se les hagan más fácil para hacerla yo le voy a dejar exactamente la receta que yo estoy utilizando y ahorita yo voy a llevarlas al horno a 400 grados la lata nada más le unté un poquitito de crema en el fondo nada más porque usualmente a mí se me despegan así nada más sin engrasar las latas solo con la crema ahora yo la voy a llevar al horno y ahí les dejo saber en cuánto tiempo estará lista la quesadilla ya la tengo aquí en el horno como les se los dije a 400 grados y ahora yo lo voy a ver aproximadamente van a estar listos en unos 35 minutos a 40 minutos yo les dejo saber el tiempo que va a llevar el cocerse ya salió la quesadilla del horno miren que deliciosa se ve bien doradita ahora yo la voy a dejar enfriar un poquito y la voy a partir se demoró 45 minutos en el horno cuando ya llevaba 25 minutos yo le subí a 425 porque yo vi que estaba demorando mucho en cocinarse miren que rica se ve acá se reventó un poquito esponjó un poquito la verdad es que esa quesadilla está muy deliciosa muy suavecita no se pegó nada como pueden ver miren que deliciosa se ve súper rica 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 la quesadilla de masa súper deliciosa así es que la voy a poner acá como siempre yo hago miren de abajo que bonita bien doradita miren el corte bien rica bien suavecita pueden apreciar está bien caliente así es que aquí está esta deliciosa quesadilla de masa espero que le guste mi receta esta receta yo la hice a petición de una suscriptora gatita guardado ella fue la que me pidió que si yo podía hacer la quesadilla de masa así es que gatita guardado espero que le guste mi receta que la haga es bien fácil de preparar y de verdad esta quesadilla queda súper deliciosa miren que rica se ve a mí en lo personal como les dije no me gusta de la masa de la maseca porque queda muy amarilla y de estas quedan más más blanquitas y la textura es más no es muy fina como queda de la maseca así es que espero que les guste mi receta para todos los que vean mi video y les guste la hagan espero la hagan y compártanlo a lo mejor así sus amigos también estaban buscando una receta así y la van a preparar muchas gracias a los que están suscritos que Dios me los bendiga a todos y a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban porque yo semanalmente yo estoy compartiendo recetas con ustedes y a lo mejor son de su agrado a lo mejor les gustan mis recetas y les van a servir así es que bendiciones abrazos y besos les mando muchos saludos a todos que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima si Dios me lo permite bye 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 ¡Gracias!